Solo oren por mi vida, como les expliqué, estoy pasando momentos difíciles. Ayer se me mató un hijo, conduciendo un motocicleta. Usted sabe que el joven es joven y vive engañado en la vida, pero el mismo tiempo engaña y desengaña. Pero eso no me hace echar las nalgas al monte, apartarme de Cristo, en ningún momento. En ningún momento me hace apartarme de Cristo. Esa fue la noticia que corrió ayer, estaba en Tegucigalpa. A mí no me llamaron, sino que llamaron al motorista que anda con mi persona para darle la noticia que un hijo mío había volcado en un motocicleta y no duró mucho y al ratito me avisaron que se había muerto. Pero bien, la juventud vive engañada, pero al mismo tiempo se desengaña. Bendito es Dios, mi alma alaba al Padre. Así es que oren por mi vida, porque necesito esas oraciones para que Dios me dé fuerza y tener la mirada hacia arriba, como estaban mis hermanos, con la mirada hacia arriba. Así la tenía David en el Salmo 73.25. David decía, ¿Quién tengo yo en los cielos? Solo a ti, fuera de ti, no deseo nada en la tierra. ¡Qué lindo! Hallar hombres de esa manera, no abundan, no abundan. Hallar esos hombres que estén con la mirada hacia arriba, esperando la venida de Cristo, que este cuerpo muera, sea sepultado y el alma que la tome mi maestro. Son pocos de esos hombres. Bendito es Dios. Así es de que, como vuelvo y lo repito, oren por mi vida y aquellos que Dios les ha dado sabiduría y entendimiento para valorar la obra de Dios, pueden mandar esas bendiciones. Yo las recibo con todo amor. a ese número de WhatsApp, 3147-6004. 3147-6004. Es mi número de WhatsApp. Para que ustedes puedan mandar esas bendiciones. Si Dios los toca. Yo no les pido a fuerza, nada a la fuerza. Bueno, todo es a voluntad. ¿Me entienden? Porque necesito esas bendiciones para suplir mis necesidades. En estos viajes que hago para Tegucigalpa, no crea, son viajes de gasto. Son viajes de gasto, pero lo que sí sé es que Dios está a mi lado y nunca me ha dejado ni jamás me dejará. Jamás me dejará. Así como lo oyen. Por eso les digo a ustedes que clamen, oren por mi vida para que Dios toque los corazones, para que manden esas bendiciones a mi nombre, Santiago Zúñiga Cruz. Porque ese es mi nombre completo. Santiago Zúñiga Cruz. Zúñiga con Z y Cruz con Z al final. Y ustedes pueden llamarme al 3147-6004. 3147-6004. Como lo están mirando, tengo la nave en el taller. Porque hay unas piezas que se me arruinaron y están valoradas. No sé, pero más o menos ya puedo valorar cuánto puedo gastar. Así es de que no detengan esas bendiciones. Varones y mujeres que han valorado este trabajo de la obra de Dios y de lo que Dios les ha dado les recibo a ustedes con todo amor y cariño siempre y cuando venga con la voluntad de Dios. Si no viene con la voluntad de Dios no se preocupen que aquí ofrendas forzosas no puedo agarrar. Aquí la escritura dice que dando que se recibe y Dios bendice y ama al dador alegre. Así es de que ya lo saben donde estoy en Tegucigalpa perdón, en Progreso y Oro ayer bajé de Tegucigalpa estoy en Progreso y Oro estoy pasando pruebas, luchas pero eso me sirve para mirar a Cristo y seguir caminando en medio de la tempestad. Bendito es Dios mi alma alaba a Jehová. Así es de que reciban abrazos de parte del Hijo de Jehová recibanlo con todo amor y cariño y Santiago sigue anunciando la gracia de Dios en medio de las pruebas en medio de la luz. Como les expliqué pues ayer perdí un hijo porque se mató solo en un motocicleta porque como viven engañados de la vida y el que vive engañado tiene que desengañarse así como lo oye. La Escritura dice hijos obedezcan a vuestros padres para que sus días se alarguen sobre la paz de la tierra cuando el hombre es obediente obedece los consejos del padre y cuando es un rebelde cuando es un desgraciado mal hablado y rebelde los años se le acortan y va a parar al infierno. Así es de que reciban un abrazo a donde quiera que han estado viendo estas transmisiones recibanlo en el nombre del Señor y esto ha sido todo en el nombre del Señor. Adiós. En vivo y a todo color va. En vivo y a todo color. La gloria es de Dios. Es un gozo saludarles a todos ustedes que ya se están conectando con esta transmisión. Es un gozo saludarles desde aquí del Progreso y Oro. Es un gozo saludarles. Ya está el apóstol Santiago aquí en Progreso y Oro. Aquí estoy todavía en Progreso y Oro. Ya vine de la capital de este país corrupto y de Pesucigalpa y ya estoy aquí en Progreso y Oro. Ahorita estoy en el taller arreglando el carro. Lo tengo malo. Me han arruinado unas piezas pero ya está en el taller aquí. Ya ustedes están observando ahí. Están los mecánicos poniéndole mano a la obra. Ustedes están viendo ahí al mecánico que está sudándola como dicen en mi barrio la bota gorda. Ahí está, miren. Lo tengo malo pero esto es así. Hay que seguir adelante en medio de las pruebas, en medio de la lucha. Hay que seguir adelante. Por nada del mundo hay que echar las nalgas al monte. Como dice Proverbios 30, 30 que el león a el animal más fuerte de todos los animales que no vuelve atrás por nada. Ese es Santiago Zúñiga. En medio de las pruebas no me regreso para atrás jamás. No me regreso para atrás jamás. Porque yo sé a quién he mirado y sé quién me llamó, quién me escogió para tenerme anunciando y gritando la verdad de Dios. Oren por mi vida los que se guardan, los que se consagran para Dios. Oren por mi vida. Estoy pasando momentos de aprieto, de angustia. Pero ya mi Dios me lo adelantó que tenía que pasar tribulación. En el mundo tendré aflicción, pero yo vencí al mundo. Así lo dice la palabra de Dios. Parece que está en el libro de Juan 33, 1. Se me escapa esa lectura. Se me escapa. 6.33, perdón, 6.33 del libro de Juan el Santo Evangelio. En el mundo tendrás aflicciones. Pero yo he vencido al mundo. esas son mis palabras de consuelo para mí cuando oigo hablar a mi maestro. De esa manera. Esas son mis palabras de consuelo. Bendito es Dios, mi alma alaba al Padre. Así es de que si Dios me lo permite no ha venido Cristo, no me han asesinado, yo voy a estar en Tocóa, Colón el día lunes. Voy a estar viajando de acá de las perlas de Lulúa hacia el departamento de Colón. Bendito es Dios, solo oren por mi vida. Como les expliqué, estoy pasando momentos difíciles. Ayer se me mató un hijo conduciendo un motocicleta. Usted sabe que el joven es joven y vive engañado en la vida, pero el mismo tiempo engaña y desengaña. Pero eso no me hace echar las nalgas al monte, apartarme de Cristo en ningún momento. En ningún momento me hace apartarme de Cristo. Solo oren por mi vida, ¡Gracias!